No verlas iguales, ver otras realidades, tener la posibilidad de ver diferente. Se debe implementar un proceso de innovación en forma estructural en la empresa. Cuando tengan la posibilidad de plantear una tarea, la innovación debe ser el eje de todo proceso. En forma estructurada, en forma sistémica, la innovación debe formar parte ineludible de cada decisión. Deben trabajar para organizar el desacuerdo. Es muy malo que frente a un trabajo o a un planteo estén todos de acuerdo. Es muy malo eso. No puede ser. Reunámonos mañana a ver si alguien propone estar en desacuerdo, porque esto no sirve así. Hay que tener la capacidad de organizar. Es decir, de generar la disrupción a todo lo funcionalmente establecido. Porque de esa manera vamos a poder desestructurarnos. Debemos desafiar a los estándares tradicionales. Porque toda decisión y toda acción que estoy ejecutando ahora es el resultado de decisiones pretéritas. Es decir, ya son obsoletas. Cada trabajo que realizo se basó en decisiones pasadas. Entonces, deben ser replanteadas, por supuesto. Este es el desafío y el crecimiento es lo que acompaña a la innovación en forma permanente. Querer cambiar todo el tiempo, pensar nuevas formas todo el tiempo. De esta manera se va a poder apreciar mejor un resultado de calidad, de avanzada, de vanguardia. Es de la única forma que lo voy a lograr. Enfocarse en el método del cambio. Realmente se dice, la gente no quiere cambiar. La gente no quiere cambiar en el trabajo donde estoy. Una vez me dijo un gerente. Es que la gente no se opone al cambio, se opone al método del cambio. La gente quiere cambiar, quiere formar parte de un cambio. Un cambio creíble. Un cambio sustentable. Un cambio inclusivo. Un cambio que ayude a trascender. Entonces, tengo que concentrarme en el método de que voy a cambiar. De qué forma voy a implementar el cambio. ¿Cómo? Pidiendo participación. A quienes van a integrar el cambio. Pidiéndole consejos. Haciéndolo eje de las decisiones. Y de esa manera voy a darme cuenta de que el método va a ser creíble. Porque van a estar comprometidos con el cambio. Esta frase, no sé si la conocen. Si no está roto, ¿cuál es la frase tradicional? Si no está roto, no lo arregle. ¿No? Es una frase yanqui muy acuñada. En la gerencia tradicional de años atrás. Esta frase es anacrónica y es nociva para una empresa moderna que se plantea desafíos realmente a través de la innovación. Porque la autocomplacencia. Porque la autocomplacencia es enemiga de la competitividad a largo plazo. Esa certeza de que no hay que arreglar nada porque está todo bien genera una obstrucción mental que obstaculiza un proceso dinámico de crecimiento. Sería más atinado acuñar la frase que en estos tiempos, que si no está roto, rómpalo. Esto es parte de organizar el desacuerdo. De entender que la innovación va a formar parte intrínseca de mi empresa y de mi equipo. No esperar a que me digan que está mal para salir corriendo a arreglarlo. Una frasecita de Einstein. En el momento de crisis solo la imaginación es más importante que el crecimiento, que el conocimiento. Creíble. A veces donde el conocimiento se agotó, viene la imaginación a cubrir ese vacío. Diferencias de género. Este tironeo, este tiraje afloje entre hombres y mujeres, que muchas veces existe. Las empresas. ¿Quién es más? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más vivo? ¿Quién puede obtener mejores resultados? Ya hay estudios como la anticipación del día de ayer que dicen que las mujeres están mejor preparadas académicamente para ocupar puestos de mayor envergadura. Sin embargo, esto no se refleja en la realidad. Hay problemas. Hay frenos en los ascensos. Hay inconvenientes en el desarrollo y el crecimiento. Hay más profesionales mujeres egresadas de carreras universitarias que los hombres. Uno de los pensamientos nocivos es que la edad promedio que se piensa que es apta a una persona para gerenciar es entre 25 y 40 años aproximadamente. La edad óptima. No estamos diciendo que posteriores a esa edad tampoco puedan aspirar a cargos gerenciales, sí. Pero entre 25 y 40 años es la edad promedio que las empresas consideran una persona óptima para ocupar cargos gerenciales. la edad promedio hacer que sea